¡Hey! Llegó Toto Loco. Visita nuestras tiendas del 26 de septiembre al 15 de octubre y llévate nuestros productos con increíbles descuentos hasta del 50%. ¡Toto! Y el Liceo Santo Domingo Sabio será la primera institución educativa en realizar el debate con los candidatos a la gobernación de Arauca. El acto se cumplirá el próximo 2 de octubre en sus instalaciones. Los estudiantes de los grados décimo y once del Colegio Santo Domingo Sabio del municipio de Arauca realizarán un debate con los candidatos a la gobernación del departamento el próximo 2 de octubre. Bueno, este debate se llama cara a cara con los candidatos a la gobernación. Es nuestra tercera versión porque nosotros ya nos hemos venido caracterizando por haber hecho anteriormente dos de estos debates. Entonces, en este año, en esta ocasión, la haremos con los candidatos a la gobernación. Entonces, ¿en qué consiste? Es un debate organizado por nosotros, estudiantes. Las preguntas las formulamos nosotros. Queremos que este sea un debate en el que los gobernantes conozcan nuestras inconformidades, conozcan en cada uno de los campos, cada uno de los temas que vamos a tocar, lo que a nosotros como jóvenes queremos para nuestro departamento. Entonces, tenemos un factor sorpresa que es que queremos que todos los candidatos se enfoquen en lo bueno y que no se vayan como a las sátiras o a las peleas o a insultarse como lo hemos venido presenciando anteriormente en algunos debates. Entonces, esa va a ser como nuestra idea. Esa es nuestra idea, fomentar un debate completamente pacífico, sin ningún tipo de agresiones, sí, señor. Según la estudiante Juliana Camila Hernández, todos los colegios del municipio de Arauca participan en este importante debate. Todos los colegios, nosotros invitamos a todos los colegios y la mayoría nos ha confirmado, ¿sí? Son alrededor de 10 colegios los que nos van a acompañar, pero entonces lo que tratamos fue que estuviera el gobierno estudiantil, es decir, el personero, el copersonero, los diputados. También nos van a acompañar, pues, todos los candidatos que traigan su prensa, de eso, pero de eso consiste, de que los estudiantes estén como al mando de este debate. Para este grupo de estudiantes, los políticos vienen incumpliendo los compromisos que adquieren con las comunidades en campaña. Pues, como todos sabemos, en Arauca nos han venido incumpliendo muchísimos años y nosotros los jóvenes somos los que más nos afecta, porque nosotros queremos ver nuestro departamento industrializado, queremos irnos a la universidad y volver de ella, encontrar un Arauca mejor. Entonces, para eso es este debate, para que los candidatos sepan que nosotros tenemos una voz y que queremos que nos escuchen y que queremos que cumplan sus promesas, como no se ha venido presentando anteriormente. La vocera de los estudiantes dieron a conocer la fecha y hora del debate en el Colegio Santo Domingo Sabio. Es el 2 de octubre, es a partir de las 8 de la mañana. Tenemos programada un tiempo de dos horas, pero para eso necesitamos que los candidatos sean muy puntuales y que asistan, porque es muy importante y hemos venido trabajando por esto mucho tiempo. Los organizadores de este importante debate quieren que los candidatos guarden su compostura y que no se vayan a presentar agresiones entre ellos.